Mientras tanto, mga partners, Calabozo, el 71 años de edad viudo y nativo de negros occidental, quien presentalmente está en la Sound 4, Barangay Mercedes, después con este arrestado, mientras se hace reventado con su hinde licenciado calibre revolver, con Ben Carrián y Allera, alias Toto, y agarral miembros del Cullanan Police que está encabezado, si señor inspector Elmer Solón, y a confiscar la posición de Carrián un Springfield Revolver con cinco mga balas y un vacío cápsula. Con Carrián, ya detenen la celda del divisorio de police por el razón que bien lleno ya, el celda del Cullanan Police Station. Report del Pueblo